Y este tema se lo quiero dedicar a la Chinita Junior que hoy nos acompaña A él le vamos a poner su tema que le gusta, la de la cumbia de los niños de colores Pero mientras, suave, suavecito Y el famoso Vete, vete, si ya no quiero verte, vete, si ya no te quiero más Y déjame tocar en paz Vete, vete, si ya no quiero verte, vete, no me vuelvo a intoxicar De vivir en paz Y el saludo a Omar Rojas Año 97 Desde Argentina Pesó en el baile Perturbarme Me quedó en la casa y vas a encontrar Y de que tú y yo ya no nos gusta Deja pasar aunque sea solo un fin de semana Año 97 Vete de mi vida Año 97 No vengas para el baile Año 97 Vete de mi vida Año 97 Vete de mi vida No vengas para el baile Año 98 Vete de mi vida Año 98 No se te olvide que tú y yo ya no nos darás Déjame pasar aunque sea solo mi mano Para irme a la tiqui, metálicos, inviernos sonidos Adiós, vete y ya En vos como sí, y las más mi amor Nunca, adiós, vete y ya En vos como sí, y las más mi amor Nunca, adiós, vete y ya No quiero verte, vete y ya No te quiero más Y déjame cenar en paz Vete, vete, ya no quiero verte, vete Si yo no te quiero más Déjame vivir en paz Vete, vete, ya no quiero verte No quiero verte, vete y ya no quiero verte No quiero verte, vete y ya no quiero verte Suscríbete al Reino de los Barrios ¡Vete! 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 Si no quiero más, vivir en paz Vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Y ya no quiero más! No me vuelvas a ubicar, déjame vivir en paz Vete! ¡Vete! 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 Si no te quiero más, y déjame tocar en paz Vete, vete, ya no quiero Vete, vete, no me vuelvo a intoxicar Y déjanos bailar en paz Oye bebé, ya te suscribiste al ritmo de los barrios La señora Camila, mi compadre bebé Conciertos son hileros Bebé Para el pequeño chucho Saca peshback, para el chico y el pepí Saca peshback, siempre con la paña Buenas noches Venga, noventa y siete